¡Trollanitos! ¿Cómo estáis? Yo como siempre muy bien y estamos en riguroso directo para jugar a Five Nights at Freddy's que cabe decir que es la primera vez que juego a esto y mira que el juego es viejo chicos y si consigo pasarme la primera noche que me parece que es la más fácil yo igualmente estaré contento Five Nights at Freddy's Ah, yo que sé, ¿cómo se pronuncia chicos? A ver, New Game, le damos al nuevo juego me han dicho que este juego da bastante miedito, ¿eh? 12 AM, primera noche se supone que es la más fácil de todas las noches pero no tengáis mucha fe en mí en que me lo pase que soy un poco torpón para estos juegos ¿vale? y esta es mi primera noche en este trabajo se supone que tengo que vigilar, pues, el local de Freddy ¿vale? que si no me equivoco es un local donde se sirven pizzas y bueno, todo eso, ¿vale? y ahí pues animatrónicos no he jugado en mi vida, ¿vale? a pesar de que el juego tiene más años que Matusalén pero en fin vale, tenemos, eh... poder o sea, tenemos que conservar este poder y mirar por las cámaras a ver, vale, aquí tenemos a tres de los animatrónicos vale de momento está todo en orden hay que conservar la energía todo lo que podamos, ¿vale? y mirar las cámaras lo justo y necesario vale, aquí podemos encender las luces por si vemos que hay algún animatrónico cerca y podemos cerrar las puertas ¡ojo! podemos cerrar las puertas para que no entren pero eso consume batería a ver de momento están por aquí yo creo que las cámaras más importantes serían la cámara 1, ¿no? vamos a guardar un poco de energía vamos a tomárnoslo con calma a ver, batería 89% y acabo de empezar esto pinta horrible poder 78% sigue tranquilo tranquilo nadie se mueve ahorramos batería hay que ahorrar batería, chicos por favor, señor, te puedes callar la chapa... ¡oh! vale, en la cámara 5 se ha movido ya se ha movido uno se ha movido uno en la cámara 5 vale, pero está lejos, eh pero está lejos ¿me llegará la energía suficiente para pasarme la noche? son las 2 AM, eh a ver, seguimos sigue la cámara 5 sigue tranquilo por aquí tranquilo por allá vale, vale, vale hay que tenerlo controlado una vez que se ha movido ya el primero ya empieza lo chungo del juego, ¿vale? uf, poder 64% 3 AM creo que hay que llegar hasta las 7 sigue la cámara 5 ¡oh! se ha movido otro vale, está aquí, eh está aquí, está en la cámara 1 se ha movido otro ya empieza lo turbio ya empieza lo turbio, chicos vale, está uno por aquí y otro ¡oh! se ha movido ¡está aquí! está aquí, está aquí vamos a cerrar la puerta porque está ahí, eh ¡uy! ¡uy! no se ven las cámaras ¿por qué no se ven las cámaras? ¡oh! cámara 3 vale, se ha movido entonces, ¿no? podemos abrir la puerta tranquilamente 44% de energía es que, claro no sé si hay veces que estoy viendo la silueta o estoy un poco flipado, eh o estoy ¡mira, mira, 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 mira! ¡es Foxy! Foxy en la cámara 1C hola, buenos días mira, mira, mira ¡uf! ¡uf! está muy turbio esto, chicos está demasiado turbio 41% de energía tenemos, eh por favor, apágate señora luz tenemos ya poquita energía sí, estoy flipando, ¿verdad? yo creo que sí que veo cosas donde no las hay a ver vale, Foxy por ahí ¡ay! ¡ay! bueno os he dicho que no iba a sobrevivir a la primera noche os lo he dicho os lo he dicho soy así de manquísimo ha habido momentos creo que me han entrado por la puerta de la derecha creo ¡ay! qué desastre, chicos se me dan fatal estos juegos, eh venga, empezamos de nuevo la noche bueno, ya sabemos que la primera bueno, la primera hora o por ahí es bastante tranquila y no suele pasar nada así que de momento podemos estar tranquilos, chicos unos momentos después vale, venga yo creo que ahora sí se habrán movido, ¿no? ¡no! siguen tranquilitos siguen muy bien la cueva pirata es la cueva de Foxy porque Foxy es el zorrito que tiene un parche en el ojo por eso aparece por la cueva pirata, chicos estos juegos lo que pasa es que me tienen en una tensión constante terrible veamos suena una musiquita, eh que antes no sonaba no sé si la percibís suena un poco flojita pero ahora sí que suena una musiquita que antes no a ver se habrán movido se ha movido uno está aquí está aquí, chicos en la cámara uno ve no, se ha movido se ha movido Freddy no te creo no te creo no veo no veo no veo no está nadie por aquí por allá ¿dónde están? uno en la 1B vale en la 5 hay otro uff tengo poca batería, eh uff me estoy fundiendo la batería son las 3 AM ¿dónde estáis? animatrónicos solo ese no se mueve de ahí pero es que hay uno que no sé dónde está, eh no sé dónde está hay uno que no lo veo oh, ahora sí está aquí lo estoy viendo está en la 2 voy a cerrar la puerta, eh voy a cerrar la puerta me da igual me da igual por aquí no hay nadie por aquí tampoco o sea, es que le cierro la puerta pero vamos ¿aquí hay uno? vale, sí, aquí hay uno pero el otro está por aquí sigue ahí, chicos uff tengo poca batería, chicos ay ¿qué pasa? se están moviendo se están moviendo no me deja ver la cámara 3 socorro 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 fuertemente vale, creo que aquí ya puedo abrir la puerta creo que está la cosa tranquila y hay que ahorrar todo lo que podamos, chicos uff estoy muy tenso, eh verás qué susto me voy a pegar oh esta es la 2 cerramos estaba ahí, eh estaba ahí, chicos es que tengo 28% de batería vamos a morir vamos a morir se ha ido se ha ido, se ha ido, se ha ido ay, no, no se ha ido cierra la puerta estaba ahí estaba ahí me ha dicho hola, buen día ¿qué tal? 5M si es que no tengo batería ya está ahí ¿veis la silueta? está ahí, chicos voy a morir adiós adiós mundo cruel 16% de batería son las 5 no llego a las 7 no llego a las 7 se ve una silueta chicos y enciendo las luces 15% de batería adiós mundo cruel adiós adiós gente los quiero mucho ha sido un placer, eh 13% 12% nada ya estoy muerto ya estoy muerto estoy muerto 5M ya está ah, vale había que llegar a las 6 ay, que por fin me lo he pasado me he conseguido pasar el capítulo 1 chicos me he conseguido pasar yo pensaba que era hasta las 7 entiendo perfectamente que es la noche 1 y debería ser la noche más fácil de todas y aun así me ha costado pasármelo, eh se me da un poco mal este tipo de juegos pero yo hago el esfuerzo chicos todo el esfuerzo posible y juego por vosotros chicos y eso merece un buen like pero super gordo que yo lo vea, eh bueno pasármelo me lo he pasado ese era el objetivo, ¿no? noche 1 un like para la noche 2 chicos si eres trollanito un buen like vas a dejar si activa campanita para no perderte más no, no comenta opiniones y comparte mi canal trollanito si quieres ver más vídeos aquí tengo muchos más espero verte pronto y que hagamos amistad haz clic aquí o allá te van a encantar chaval